El suelo de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Seguimos en mediodía, está con nosotros Mauricio Baloco, presidente de la Fundación Natura que ha venido con invitados, ¿cómo estás Mauricio? ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy hemos traído un par de invitados que han venido exclusivamente desde Córdoba a visitarnos acá en Antigracia Ellos son miembros de la Mesa Coordinadora de Los Verdes de la provincia de Córdoba y tenemos a Andrea Vigo, que ella es la que trabaja básicamente con residuos pero desde un enfoque social y tenemos a Damián, que trabaja en todo lo que es residuos pero en lo que es la canalización de los residuos inorgánicos como se colocan en las distintas unidades de reprocesamiento vale decir, empresas que compran vidrio, que compran plástico para reutilizarlos como materias primas él es el encargado de hacer todos esos contactos institucionales Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Sí ¿Y qué son los verdes? Bueno, los verdes nosotros funcionamos en Córdoba bueno, acá Mauri, él digamos es el presidente de la Fundación Natura pero está trabajando con nosotros desde el inicio es uno de los miembros fundadores del Movimiento Verde en Argentina particularmente en Córdoba bueno, somos, digamos, hoy funcionamos con este formato institucional de ser un foro de ecología política la idea en realidad en el futuro es de poder organizar un partido un sistema partidario donde podamos, digamos, volcar todas estas ideas de la ecología política a un nivel de representación de la sociedad así que, bueno, tiene más o menos dos años el grupo en Córdoba tenemos otros dos grupos regionales en Rosario y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, básicamente guiados por este, digamos, estos valores de la ecología política buscamos proponer alternativas a lo que son las problemáticas socioambientales que estamos viviendo como país y bueno, particularmente en la provincia de Córdoba y ahora en Altagracia a nivel ya de localidad bien, acá promoviendo y impulsando el proyecto de Basura Cero que fue presentado esta semana en el Consejo Liberante así es, este miércoles presentamos el proyecto de ordenanza de Basura Cero lo dejamos ya en mesa de entrada así que ya es cuestión de que los concejales tomen cartas en el asunto ya hemos hecho una charla hace poquito, era una semana que le hicimos hicimos una charla donde vino al presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Carlos Villalonga vino a la presidenta de Los Verdes en Argentina que es Elba Stanzich y Laura Bock, que es la coordinadora de Basura Cero en una localidad que se encuentra al norte de la provincia de Santa Fe que se llama San Jerónimo Norte ellos ya implementaron Basura Cero hace unos años y el objetivo justamente para el año 2013 era alcanzar el 75% de los residuos digamos reducir en un 75% los residuos y hoy ya los balances que han dado del año pasado han llegado al 80% o sea que han superado el objetivo propuesto de reducción de basura todo partiendo desde la separación en origen en que consiste básicamente uno de los pilares fundamentales de lo que es Basura Cero y la reutilización de los orgánicos y la reutilización de los inorgánicos ¿Y cómo sería acá en Altagracia la aplicación? ¿Fácil? ¿Complicada? Sí, digamos, se necesita la cooperación de la gente tanto como del gobierno en sí creemos que sí va a ser factible digamos la instalación de este proyecto acá porque como decía Mauricio se puede lograr una ciudad chica en un pueblo chico como es San Jerónimo Norte con 8.500 habitantes como así también se está logrando en Buenos Aires en la ciudad autónoma de Buenos Aires que digamos es una ciudad más grande del país entonces ¿por qué no acá en Altagracia? Por lo menos ya cuentan con un apoyo de la municipalidad a través de la persona del Intendente Torres Así es, sí por lo menos mira, el oficialismo, la oposición la verdad que todos los concejales han estado muy a favor de esta propuesta la participación en las charlas que hemos estado dando que por ahí se vieron algunas imágenes en esas charlas, bueno la verdad que fue bastante concurrida dentro de todo lo que es la concurrencia en nuestra localidad, ¿no? pero fue bastante concurrida y muy amena los funcionarios incluso fue Diego Ferrari que es el director de Ambiente y participó, colaboró se prestó muy, se ofreció para trabajar con nosotros que nosotros trabajemos con ellos para tratar de implementar basura cero en Altagracia la propuesta básicamente es para el año 2015 lograr que basura cero en Altagracia reduzca un 15% un 15% de sus residuos sólidos lo cual, lo que decía recién Mauri de esto del buen recibimiento que tuvo por parte de los concejales las distintas autoridades de Altagracia es importantísimo para nosotros porque la idea del trabajo de basura cero y en general las ideas de todos estos nuevos proyectos ecológicos es trabajar en, digamos, en comunidad con un equipo interdisciplinario formando un comité la idea es, digamos para implementarlo en Altagracia es formar un comité generar una comisión de basura cero claro una comisión, digamos donde van a participar tanto miembros del gobierno así del gobierno local como así también la sociedad civil voluntarios instituciones digamos se valora lo que es la participación ciudadana que es lo que buscamos y que es lo que en realidad va a poder hacer que el proyecto se sostenga en el tiempo ¿no es cierto? por supuesto si bien la voluntad política es muy importante de nada sirve si no involucramos a la gente y sobre todo en la cuestión educativa que es fundamental que los chicos hoy en los colegios muchas veces son los chicos los que les enseñan a los padres luego cómo tienen que separar los residuos que no es algo complicado pero que ante por ahí el desconocimiento o la falta de práctica con respecto a esta cuestión hace que que es orgánico que es inorgánico y que nos nos pongamos en esta cuestión de no saber cómo o hacer un mundo de la separación de residuos que en realidad es algo muy sencillo ¿y cómo se separan los residuos? bueno no sé Dami si le querés contar vos que sos más especializado en el tema básicamente digamos se va a dividir en dos grandes grupos lo que va a ser residuos orgánicos que son el resto de comidas de vegetales frutas verduras también puede ser lo de las podas y después lo que es inorgánico hace referencia a lo que son plásticos cartones vidrios que digamos lo que mayor basura demanda en sí digamos primero se hace lo que es la separación en origen y después va a ser la recolección separada entonces cada residuo va a tener su tratamiento el residuo orgánico va a tener un tratamiento de compostaje y los residuos inorgánicos se va a hacer todo lo que es la reutilización o el reciclado que en esa parte jugaría yo digamos el rol de contactar con las empresas que se dedican a la reutilización o el reciclado básicamente plásticos y vidrios y en relación a esto se habla siempre siempre que se implementa un nuevo proyecto sobre todo los ambientales aparece esta cuestión de son proyectos caros implican muchos costos digamos se sabe decir o escuchar que infringen muchos costos en realidad como cualquier proyecto nuevo que se implemente en un lugar requiere de costos pero en particular con lo de basura cero es increíble como al poco tiempo digamos de haber implementado el sistema se empiezan a ver estas devoluciones de los costos iniciales los beneficios ya sea por la cuestión del reciclaje que implica la creación de puntos verdes los puntos verdes son lugares de disposición de los residuos inorgánicos o secos donde se puede digamos emplear a todas las personas pueden ser personas que no hayan tenido relación con este tipo de trabajo antes y puede ser también todas las personas que se dedican a la recolección en la vía pública cartoneros que muchas veces están en una situación de precariedad laboral se los puede incluir en este sistema desde la municipalidad en este caso y digamos contenerlos y generar puestos de trabajo dinero y y ustedes Mauricio han contemplado todos estos aspectos en el proyecto que presentaron así es fíjate que bueno es el tema de los costos es un tema importante que recién mencionó Andrea tal vez en la implementación de basura cero exista un porcentaje mayor de inversión en todo lo que es difusión vos fíjate que hemos estado hablando de difusión a nivel de las escuelas y de que la gente sepa cómo hacer la separación en origen y eso va a llevar un poquito de inversión pero a la larga se va amortizando vos fíjate que en costos como recién hablamos el nuevo predio que se está buscando de enterramiento en Bower son millones y millones de pesos que va a demandar realizar la instalación de esa planta es decir el enterramiento son realmente uno dice bueno es enterrar la basura y ya está es lo más barato que hay no el costo del enterramiento previo y el costo posterior y después todas las consecuencias en la salud que eso también es un costo público que lo vamos a tener que afrontar de acá un tiempo entonces vos fíjate que ya estamos recién hablamos de basura cero y consideramos dos aspectos principales la separación en origen y la concientización o sea son dos de los pilares que forman parte de toda una estructura una estrategia de gestión de residuos que se debe llevar adelante con basura cero otro de los pilares es la relocalización de los residuos como recursos porque el residuo yo siempre digo el residuo si lo enterras es basura si el residuo lo procesas es recurso entonces es recurso que puede generar menos daño y menos depredación a nuestra naturaleza para volver a sacar madera para volver a sacar papel si uno reutiliza y recicla los componentes estamos favoreciendo el medio ambiente estamos favoreciendo las emisiones de dióxido de carbono etcétera así que bueno da para largo el tema y para mucho más pero básicamente nosotros hemos contemplado todos estos lineamientos sociales principalmente la idea de incorporarlo en nuestra localidad es que sea algo paulatino gradual sin asustar a la población esto es para nuestro bien para el bien de las generaciones que nos siguen seguro porque hoy nos preocupamos y decimos bueno hoy enterramos chau mañana no sabemos qué pasa pero nos tenemos que preocupar todos tenemos hijos y nietos y tenemos que preocupar en esas generaciones que vienen y es muy feo que nuestros nietos nos reprochen el día de mañana diciendo aquellos abuelos nunca se preocuparon por nuestro suelo por nuestra tierra por nuestra ciudad muchas gracias gracias a vos Gaby gracias a vos Gaby por el espacio muchísimas gracias de verdad y bueno desde aquí por supuesto en todo lo que tenga que ver con la concientización con la preparación de los vecinos para que este programa el de basura cero me refiero si si prospere bueno estamos por supuesto a su disposición ya están haciendo algo con respecto a la difusión que es habernos permitido este espacio así que va a ser un placer en cualquier otro momento poder traerles más información gracias muchísimas gracias seguimos el mediodía